Hola y bienvenidos fans de ReviaGames Bienvenidos a Drakengar, el inicio de mi versión de cruzar a través de la saga de Yokotaro Hoy inicio este viaje que pasará por en principio tres juegos Drakengar, Replicant y Nier Automata, en ese orden ¿Por qué Drakengar? Porque es un juego arqueológico que es muy duro de jugar Porque es el inicio de la historia, en verdad es el inicio de la historia, es lo que contiene Estoy emulándolo en PC, con el PSC X2 Va a ser duro, va a ser largo, va a ser difícil, pero no me vale con un gameplay Necesito probar esto en mis manualitos, ver por qué todo el mundo habla de esta saga Y para ello tenía que empezar por este principio No voy a jugar a Drakengar 3 y a otro que hay por ahí, no los considero Pero Drakengar 1 sí Así pues, vamos allá Dificultar el juego está fijado en modo normal Si yo decía dificultar seleccionado al file, me voy a decir que en esta misma acción Vamos a jugar en fácil, por un sencillo motivo Y es que el juego es denso, entonces no me interesa morir en exceso Vale, me apetece hacerlo en fácil Francamente, prefiero hacerlo en fácil Vale, pues no sé Ah vale, 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 es tan fácil Seleccionado a opción Salvar No sé, o sea, este juego como que, bueno, el emulador como que se inventa una memory card Ya tiene por ahí en algún lado Vale, vamos a jugar en fácil Vamos allá Tengo ganas Ya veremos cuánto tarda en aburrirme el juego El juego es difícil, eh O sea, difícil, es duro Me quiero enterar de la historia, eso sí Empieza muy genérico O sea, vamos a buscar a una diosa Vale Me quiero enterar de la historia, eso es lo primero Capítulo 1, punto de partida Yepa, ese tren No, el coche El punto es que es un juego con mucha simbología Muchos detallitos Mucho lore en sí mismo Y es la diosa Mi idea, o sea, la otra opción hubiese sido empezar por los buenos Pero entonces iba a ser más duro llegar a este Así que creo que como lo voy a hacer seguido más o menos Prefería empezar por aquí Algo me dice que ese soy yo ¿Cómo? Mira los ojos Es malo realmente Bueno, me quieres involtar Está un poco alto el sonido No, no ¿Furiae? ¿Furiae? ¿Furiae, la diosa? Vale, han tomado el castillo Entiendo que tú eres la... Que tú eres la alianza del imperio Que son los malos Cae en sus soldados de alianza Combate en la cerca del castillo Refrende la que eres la diosa de los sellos Y también su única hermana El imperio asesinó ferozmente a sus padres Y el duja de cenizas a su reino Para dirigir ahora sus miras Hacia el castillo Donde Furiae se aloja Cegado por la sede de venganza Corre su alma Cae se enfrentará al campo abierto Contra las fuerzas imperiales Ah, mira, aquí te dice la sala No tienes armas que equipar Vale, espada de Cae A ver Dorado, un buen equilibrio Entre preso y potencia Esta espada es fácil de blandir Una bola de fuego Cae a los pies de... Ah, vale, magia Una bola de fuego Cae a los pies de Caín Y que hago con otros 50 de territorio Las armas tienen magia Son las armas las que tienen magia Hostia, tiene hasta el peso Y el material, duro Vale Continuar ¿Se controla? Es muy, muy bien Con el mando No ha hecho falta Hacer ninguna configuración Vale A ver si se rueda El castillo de esa furia Está rodeado De rocas blancos Marcados como blanco Y rompe el sello Del castillo Ah, vale Es el botón RT Por defecto Usa el joystick Analógico De hecho Para ver el mapa Y no hay que información A ver ¿Dónde se abre el mapa? Así me cubro Vale Así cambio de arma No sé cómo atacar aún Vale 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 Claro, es que mi combo máximo Es 3 Y el hechizo Cómo va Vale Vale Con la I Ah, vale Vale Hay que abusar un poco De la magia Entonces Ah, sí Está rota Un poco doloroso La cámara No te voy a mentir Vale No sé cómo abrir el mapa Vale Con el Con ese joystick Hostia Cuanta gente Vale 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 Desde la furia Está rodada Todos han sido Maquilados como blanco Ahora hemos persigido El castillo Entonces el estado Vamos a abandonar Hostia Hostia Ah Bien Prácticamente El combo este Lo puedes hacer Con rato Hostia No lo he mandado La cámara gira Pero gira Poco Ahora no vemos La vida De los enemigos Antes se veía Bueno De momento Un poco Hakan Es la Tira 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 Que te va De momento No está siendo Completamente horrible Ya veremos Las fases Del dragón Vale Me puedo cubrir Con este Con este botón Me cubro Más adelante Sea más importante Seguramente Tiene autoapuntado Cuando te cubres O sea que puede servir Para fijarte bien No está mal De hecho Mira Si pulsas cubrirse Ah mira Si pulsas cubrirse Estás siempre apuntando Hacia el enemigo Vale Va Es un banco Si es una diosa Pero yo no Era heredado Vale Uno menos Ah se ha cubierto Y hay otro No mal que eres Hiper poderoso Por lo que Veo Uh Me ha hecho parry Ah Vale, es que he cubrido ahí ¿Cuánto había, tú? Lo he dicho Lo voy a jugar en fácil porque Bastante voy a tener Oye, he hecho una paja como más poderosa, ¿no? Ah, es por matar no sé cuántos enemigos Porque estaba lo de abajo como brillando El 120, ¿no? Cuando he llegado a 100 Brillaba más Mira, ahí ha salido una imagen de un ángel o algo así A ver si hago la magia ahora No, parece igual Ah, pero mejor porque me han pegado ¿Eh? Hostia, hay un montonazo de enemigos, ¿eh? Cuando me da en mecaimbrille, pero si me ha votado ataque mágico, perfecto Porque mi triángulo, o sea, griega Para dar un golpe de gracia de bastante efecto Vale Lo que suponía No, pero cuando brilla el arma, cuando brilla el arma o cuando... Hostia, que va el caballo ese, ¿eh? Cuidado ¡Ah! No me lo imaginaba Hola Ah, se murió Tampoco aguanta Impide penetrar su castillo y sus guayas que usted va a dar alentada Me ha tocado si recupera el pórtico En el momento la historia es fácil de entender A mí me preocupa eso, perderme parte de la historia Por que se me vea la cabeza como un Scarlet Nexus o así Pero bueno Hostia, hiperguardias Cuidado, ¿eh? Uh, a ver, cuidado ¡Ah! ¡Ayuda! Parece, parece un poco difícil morir Estas son fuertes Vale, por lo menos El cofre acaba de aparecer Así de gratis Allá tienes la llave, al castillo Espera ¡Oh! Mira, es el ataque Pero no sé qué lo ha causado Toma ya Misión completa No sé cómo se divide el juego Se pone misiones y... Bueno, te creo Hostia, los aviones, tú Que entra un ruido, tío De tener la ventana abierta Ah, no lo he tenido O sea, tiene un arma rompehuesos O ataque mágico del golmillo de Gaia Sé que para el final Le hay que pillar todas las armas Ese es el problema Selecciona el que me vas a llevar la batalla Me voy a seleccionar la lista de la derecha Coloca la ruleta de armas Puedes equipar el máximo de 8 armas Ah, vale Puedes meterla en cualquier lado de la ruleta Vale Salvar Guardar datos Sí ¡Suscríbete! Un dragón mató a su familia ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Douglas! ¡Suscríbete! 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 Ah, que estás como a punto de morir Uy, yo te he visto bastante bien ahí fuera, la verdad En el castillo Caim encuentra una gran sorpresa Un dragón rojo ha sido capturado por el imperio Existe estoicamente por sus graves heridas Caim solo puede asespeciar a los galones Pues sus padres murieron a manos de uno Sin embargo es consciente que su pacto con una poderosa criatura Daría alas a su venganza Y allí en mitad de un desolado castillo Ambas criaturas moribundas, dragón y humano Unen sus destinos en polo de la supervivencia Bien Hostia Ahora somos amigos, oye Ah, ahí el mando Me he pulsado el botón de B2 por defecto Y ahí estoy en el viejo para cambiar de arma Este tiene más combo Hostia, la magia Vale, pero la gasta toda Es más poderosa Pero gasta la barra entera Me gusta el hacha esta Se refiere, el brillito ese que ocurre es cuando hay que hacer lo de la magia Que espada Si vas con un hacha Que dices Ah Si Pues si que hay un Vale, vale, vale Pues entonces el combo es bastante fácil de pillar Ah mira, pues si A ver que nos veo Es bastante fácil Lo haces un montón De hecho te da un montón de rato de libertad Sabes Si tienes la magia como tal Y luego el ataque Ese poderoso El botón de X-Medio El tiempo de X-Medio Había sido una visión Pues si no lo haces Por defecto Vamos a pagar el tiempo restante Ok Ok A pact With that what's killed by parents Ai yai No hombre Ahora Que me muero I shall not die Ah curación Ahí queda el dragón Ah mira Te dice el tiempo restante Ahí 15-16 minutos Murilo Si que se te queda mal Ah que hay más Aplasta Aplasta Son bolas Si vas corriendo En una dirección El siguiente golpe Va muy rápido Osea que si Te parece bien Osea Esto lo he luchado Muriéndome Le mola el pacto Le mola el rollo Le apetece Caim se llama Tendré que mirar Alguna guía Segurísimo Vamos De donde hay armas Y todo esto Eh si Me da como miedito Lo de la memory card Porque Nunca he tenido a play Pero a mi Hay una nueva misión libre Disponible Me han dicho Que las memory cards Las trae el diablo Eh No Tu respuesta Un pacto O muerte Nosotros somos unidos Por nuestra necesidad Para vivir Bueno No parece que sea buen tío El Caim este Parece un poco Bruto Lo has hecho como muy seguro Como si fuera algo Que has hecho alguna vez Hostia Una célula Unen sus almas O algo así Que labios Hostia Míralo Se ha bañado Es un weber No Ah y ahora toca Las misiones de dragón Que son las Chunguillas Bueno Sea lo que deba ser El poder de imperio Es majestuoso El que ha sido Está al límite ¿Cómo? ¿Cómo se? Ah vale Que va al revés Me he presionado El botón de fuego El dragón Perfecto Autónico Para que se hagan A la tipa Esos objetivos A la vez ¿Eso? Ah vale Sí Vale Podemos rodas Podemos girar En plan Uh Está guapo Sí Bueno a ver Paciencia ¿Eh? Tiene algo de autopuntado Que mira Oye No hay mapa Ah no No hay mapa El modo este No tiene mapa Oto marca el objetivo Que es la torre ¿Eh? No hay mapa Más rápido O algo así Ah mira Apuntas con el Mira y con esto Vas hacia adelante Vale Hostia Vale la magia No me había fijado También hay magias Bien Aún vienen El asistente Estas Creo que son Estáticas ¿No? Bueno entiendo Que no Son que Las han traído Hasta aquí No se controla tan mal ¿Eh? Espera A ver Se controla Peor Estoy Grato Si Bueno un poco Ah he fallado Joder Joder Asurdece Bueno vale Vale Es factible Son misiones Factibles No parece No son un horror Me da miedo Lo de memoricar De verdad Lo digo No no Misión libre Disponible Son misiones libres En las que luego Hay que hacer Para pillar todas las armas Y toda la que tuvieran Esto Vale Te quedaría una guía ¿Eh? Si puede ser el poder del dragón Caín no encuentra dificultades A la hora de doblegar Las embestidas del imperio Mientras tanto Bandadas de garbas Y poderosas naves de guerra Interes Haciendo en caer Más al castillo De Dios Afura Para sanas hay que hacer Como cosas muy difíciles Para uno en este nivel Pásatelo sin que te den O por eso Desde el palo Ya sufriremos Ya El imperio es aliado Contra todo tipo Por esos monstruos Espeja a dos tíos Y des al castillo Las baterías aéreas Presiona botones de dos Perfecto Para girarte En cada enemigo Más cercano Vale El de Vale El mismo Ah vale Si Ah mira Eso mola El del bloqueo El mismo Oh Yes Oh 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 Un montón estos eh Los cubos del dolor Venga, la nuque eh Que así renta más apuntar Y luego ya disparar Vale va Hostias A ver porque gira mal Lo podemos como darle a Al parado hay que darle ahí Está como fijao No sé explicarlo No sé fijarme en ese punto Ahora Vale Ah No vamos a tomar Lo de la izquierda es la vida de la nave esta. Lo de la izquierda es que no se vea la izquierda, no se vea la izquierda, no se vea la izquierda. Espera que va, momento, que me reoriente, ahí va. Mira como se sacudra el sonido. Voy, ¿como me ha llamado? Tengo un micrófono o algo. Son misiones cortillas. Tampoco son como mini episodios larguitos. Hacerlo al 100%. Llevaré una guía y jugaré fuera de cámaras. O sea que tampoco van a ser 20 capítulos. Va, es que si no me muero. O sea jugaré fuera de cámaras y con guía y todo lo que tú quieras. ¡Ostras! Que transición, eh. No se puede fijar. Hay que confiar en... Hombre, no. La izquierda es evidente, vamos a botar el L1 y a botar el R1 por defecto. Adelante, inmediatamente, coge el gusto en el aire. Vale. Ah, guay. Muy útil, la verdad. Buenísimo. También quiero jugarlo un poco de seguido porque si no me voy a olvidar de todo. Que barbaridad. Vale. 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 Esta fase cuenta como... Ah, me disparan. Hasta luego. ¿Que no? Empedio envía lemas de refuerzo Desde eso antes de que el tono de la batalla a su favor Parece que cuando hay una hora de tiempo Es porque no hay tiempo Pero porque hay episodios de tiempo corto Para montar es montar en dragón Pese a botón se lee por el frente de la zona de libertáculos Anda, se puede bajar Que vaya a querer bajar de aquí Quiero decir O sea, bajaré si no tengo espacio Pero vaya Vale, te puedes alejar y volver fácilmente ¡Oh! ¡Me han dado! ¡Au! ¡Jolín! A ver ¿Cómo me bajo? Ah, mira, sí ¡Hostia! ¿Va a subirme? Se lee otra vez ¡Pero ya se saltó de hermano! Zona libre de obstáculos es un concepto muy abierto. Que es difícil ponerse justo para darle. Ay no, no quería darle segundo. Quería hacer el giro brusco. Ah mira, ahora les vamos a la barra de vida. Ah vale, la puedes ocultar con el otro stick. Me he caído. No está bien ver la vida del enemigo. Oh hay mecaneados. Puente de darle. No, 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 no Ah, te puedes subir sin mucho problema Ay, no quería bajarme A veces te bajas porque te caes No va fuerte Si metes un golpe directo lo matas Pero claro, es un golpe directo a veces Un poco repetitiva la música Un poquillo solo, eh Espera, me he dejado uno Pero está bien, de momento no siento un envejecimiento brutal, eh Está en el castillo, cura la rescate de la diosa Voy Ah, hay que ir para arriba Ah, no puedo subir más Uy No, espera Ah, vale Ah, vale Voy A pegarse Hemos matado Mucha gente, eh Quiero decir, deben de ser muchos más A menos te ponen notas Si te pusieran una nota Me pondría nervioso En plan, lo típico de rango S ¿Cómo se cambió el arma? Tremendo episodio Tremendo episodio Ah, ya no puede hablar No, no hay nada No es una nota Nosotros vamos a hablar Para los dos Vamos a ir Y nos vamos a ir En la capla No Muy bien Nos han dado El protagonista Anime Mudo No sabes Dependiendo Cuando comes Mi vida Es ahora Tu vida Entiendo que es el rollo Dragonheart Que si muere uno muere el otro Estáis conectados El estigma del pacto ha sido dado a la lengua de Caín Y con Ios hubo de esta especie que tendría que pagar Por un pacto con la criatura tan poderosa como un dragón La muerte es la de la diosa Furae Rompería la armonía de los sellos que protegen el mundo Inuar, mano derecha de Caín Vuelve ahora por la inseguridad de furia Sin embargo no hay un solo segundo que perder Armas las Completo 1% Ay dios Ay dios Lo que me acabas de decir Que cien armas Eh, espera Para ver ocultados sin caer salvo de enemigo Pues hay nada de pejo de me Ah, me gusta ver la vida Jolín Me voy a morir Que conveniente Anda ¡Hostia! Es inmortal Hostia Es como que tiene tiempo No he entendido No he entendido nada de esto Pero tengo una nueva arma Lo cual me preocupa enormemente Este arma la he pillado de puta Estás haciendo un problema Ah, de golpe ¿Eh? Ah, vale Que mareo que no haya minimapa También te digo O sea que lo tengo hostia viendo No he entendido nada de esto Los soldados imperiales Su fuerza es inhuman Ay no No he tirado donde no era Cada golpe Es una barra que me quitan No creo Pero bueno Voy a esta parte de dentro ¿No? A ver Ah ¿Qué pasa? ¿Te has quedado solo? Eh, vale Queda ahí como una Una subida ¿No? Un ascenso Parece Le he dado lo que tú digas Pero vale ¡Qué es que es ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mal! No, 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 no. No hay nada aquí. ¿Reaparecen? Ah, no, simplemente me quedaban estos. Vale. No creo que haga falta matarlos todos, pero me queda muy poca vida, eh. Si tú sabes que hay que avanzar, os ponen tendo aumenta y os voy a hacer experiencia de misiones libres. Vale. Todavía es que no he visto cómo pillarlas, o sea, cómo hacerlas. Polinesios, qué tío. No puedo. Vamos a jugar un poco más relajado. Ay, no. Me muero. No, 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 no. Pues se lía, ¿eh? Por él, por el pasillito. No, 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 no. Me gustaría que enviar la espada, pero no sé cómo. Ahí. Hostia, esto está guapa. Está más rota, ¿eh? No te quiero. ¡Oh! ¡Ay, no! Lo puedes montar en dragón aquí. Bueno, eso será tu opinión. Eh... 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 Hostia, nada, tío No me puedo curar Ah, me lo imaginaba Entiendo que es desde el último punto de guardado, ¿no? Vamos a cambiar ahora la espada Es que este combo es mucho más letal Vale, tenemos que volver a pillar los... El arma, supongo No sé si se guarda o no Este es el combo del barrido Mirenlo a grandes distancias Los compañeros de Pacto pueden escuchar los ruidos Pasa que enviar magia te deja inmune Pero... La movida esta no O sea, el combo este, el combo combo no te deja inmune Vale, aquí no hay nada Vale, vamos a ir a la espada a estar allí Supongo Supongo que tendré que volver a pillarla ¡Para vez que están acusando! nos siguen dando tío ah no era aquí no es allí tengo más vida al menos ahora bueno 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 menos mal ahora este hay que sobrevivir de verdad me puedo ir me puedo esquivarle supongo es que estoy apuntado hacia donde no toca ah yo solo quería la espada vale tendré que mirar una guía cien por cien de donde están todas las armas ah a ver a ver a ver cuidado eh no hay nada solo es por farmear experiencia muy guay siempre me equivo que quito las barras de vida cuando quiero quitar lo otro no hay nada 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 hay mucho margen para hacer el ataque ese joni bueno ¡Ahí está! En un momento me saqué a alguien a mi lado. Es verdad que me ha aparecido a ver a alguien, que miedo ¿no? Mira un maquia no creo en Pantama porque si no, el problema es que si de verdad crees te asustaría todo el rato ¿no? Literalmente cada cosa mínimamente inexplicable te podría dar miedo. Está borracho esta gente. Vamos por ahí. Es tan fácil ¿eh? Ah, lo sabía ¿ves? No me jodas que era curación jolín, estuve tan cerca. No me jodas. No. ¡Ah! ¡Una y cuanta gente! Pero en estas salas no tienen uso, ¿verdad? Simplemente como ir de un lado para otro. En el castillo este. Tiene los ojos rojos, los malos. Lo hemos visto antes. Eh, otro cofre. Tiene que llevar. O sea, en plan ir apuntando las armas que pillo conforme las pille. Vale, eh. Eh, no. Al revés. ¿He visitado el resto? Sí, ¿no? Bueno, faltan ahí que hay enemigos. Espadas, escudos, armaduras. Un cofre secreto acaba de aparecer. Antes hemos visto una armería, ¿no? Aquí, ¿verdad? ¿No? Uh. Cualquiera diría, eh. ¿Al otro lado? En la otra armería, ¿no? En la de enfrente. Claro, es que no quiero tener que repetir capítulos, ¿sabes? Sí. Bien, este va a ser. ¿Un arma? ¡Olé! Ya solo quedan 500 menos. Hay que jugar con calma. Oye, pero me lo estoy pasando muy bien. Quiero decir. Es divertido el jugar. Repetitivo. Hostia. Repetitivo. Seguro. Pero, de momento, es divertido. No es el... suplicio constante que me habían dicho. Se nota... El valor arqueológico, llamémoslo así. Es que es un juego hecho a la orden del día. Al menos este combo es muy fácil de hacer. No necesito acusar las armas. No necesito conseguirlas. Claro, parte del problema es que es imposible pillar todas las armas a la primera. Entonces, habrá que repetir zonas. Vamos. Incluso las que no es obligatorio repetir. Porque hay algunas que sí que tienes que repetir para hacer no sé qué, o no sé cuál, de otra manera. Pero las que sea, simplemente porque me la he dejado. Pero bueno, me silenciaré el juego, me pondré un podcast y este agosto... este es el agosto de Dragon Guard. ¿Qué valor vienen, eh? ... ... ... ... ... ... ... ... Vale A ese le perdono la vida Vale, no hay nada aquí, ¿no? Ha habido dos soldados que han salvado su vida hoy Vale, no hay nada aquí 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 de caballero, su ataque mágico es garra de hulk. No sé si hay una realidad extinta, su ataque mágico es espada de Mocles. Espada de Caín sube a nivel 2, ante que incrementado de 3 a 6, como incrementado de 3 a 6, su ataque mágico es cobertadanzante a nivel 2. Vale, buah. Capísimo en realidad, eh. Eh, no. Vale. Entonces, el rompehue, entonces, vale. Espada de caballero, equipar, ahí. Espada larga. Ah, vale, esta es la que estoy usando. Que la realidad extinta, ahí. A ver, información. Su potencia de ataque es baja, pero me interagir rápidamente, una espada de luz abate desde los cielos. Guapo. Va a estar... Ay, mierda. Me he olvidado. Bueno, va. No hemos terminado el episodio. Vale, pero ahora me permite... Oh, mira, una misión libre. Ah, me permite salir, ¿no? O directamente pasa el juego. Vale. Vamos a seguir, ya que estamos. ¿Qué pasará? A ver, a la voz. Puede ser, eh. Puede ser, eh. Puede ser, eh. Puede ser, eh. ¡Voy! ¡Caim! Full of bloodlust as always Come el coraje Bloodlust es como frenesí But you helped me Once again ¡Caim! You cannot speak A pact ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo se lo has dicho? Los gestos The castle is no longer safe No me digas I thought I would take Furry Eye to the elf village Since the elves are bound to eternal neutrality Their village would be a safe haven from the empire While it may be dangerous to take the goddess from the castle What else is there to do? Furry Eye is the goddess that protects the sacred seal But before that She was my betrothed I will protect her Oh! Well like that And what about you, Kaim? No, I'm going to tell you Furry Eye is your sister Qué expresivo Un momento de De acercar a Antonia, chico Rendido ante la tierra de Inuar Que ahí nace de viajar junto a Fulia Y esta es la aldea elfa He hecho eso por la oportunidad De viajar junto a su amada Inuar Pero entona un bello cántico Será un viaje de desencadencia de esperanza Aunque ninguno de ellos alcance a imaginarlo Capítulo 1, canto 12 Va como por cantos Pero, pero Tú eres idiota ¿Ahora? ¿Tú crees? Aquí y ahora Fulia no habla tampoco entonces Bueno, antes ha hablado En el, antes cuando se la ha visto ahí Tal, escribiendo Leyendo ¿Por qué iba no a salvar? ¿Por qué iba no a salvar? Misiones libres Misiones libres Y dije un destino ¿Cómo, cómo veo las misiones libres? En los cielos Vamos a ver, vamos a ver el castillo El castillo y el torreón Bueno, de todas formas Esto ya es el final Capítulo 1 Y este es capítulo 2 ¿No? No hay más sitios Eventualmente habrá más sitios Supongo Ah, van desde aquí Misión libre Ah, vale O sea, misión libre Es literalmente Ve a la misión Ve a la misión O sea, repetir misiones Vale, para pillar las armas Y tal Vale, vale, vale Historia es Y este, este Vale, este es capítulo 2 Vale, vale, vale Vale, ya lo entiendo Vale, pues lo vamos a dejar aquí Ahora Próximamente más Un saludo y hasta la próxima Adiós Espera Bueno, a ver si Adiós